Bien, y tenemos que seguir ahora con la información internacional. Nos vamos a ir en vivo a los Estados Unidos, porque claro, la visita de Netanyahu, de Benjamín Netanyahu, está trayendo muchos problemas. Bueno, de hecho es una visita oficial que veníamos contando en los últimos días y que ahora está generando protestas allí en los Estados Unidos. Recordemos que el premier británico viajó con visita oficial allí a los Estados Unidos para hablar ante el Congreso, también posiblemente reunirse con Biden. Y allí estamos en vivo viendo lo que está sucediendo con esta manifestación en las afueras del Congreso, del Capitolio de los Estados Unidos, con algunas pancartas que dicen, por ejemplo, bueno, arrestar a Netanyahu, manifestaciones a favor de Palestina, ¿no? Free Palestina, dice allá atrás en otra de los carteles. Esto es lo que sucede en estos momentos allí en Washington. Sí, recordemos que en el día de ayer aproximadamente 200 personas fueron arrestadas por manifestarse también, ¿no? O sea, esto viene desde ayer y seguimos viendo en este momento en vivo a la gente que está protestando en contra. En las afueras, claro. En las afueras y en contra del primer ministro israelí. Que hoy pronuncia un discurso allí en el Capitolio. Ayer, como contabas, 200 personas fueron arrestadas por manifestarse allí en las afueras, ¿no? Y en las inmediaciones. Se generó mucha tensión. Recordemos que Netanyahu fue invitado por los líderes del Congreso. El demócrata Chuck Schumer y el republicano Mike Johnson, entre otros, fueron quienes invitaron a Netanyahu, al premier israelí, a los Estados Unidos. Sí, y tiene pensado, por supuesto, también reunirse con Joe Biden y también con la candidata demócrata de la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris. Sí, bueno, a ver, lo que sucedió también ayer es que 200 personas fueron arrestadas por manifestarse dentro del edificio. Claro. Porque manifestarse dentro de los edificios del Congreso es ilegal. Por eso fueron los arrestos, ¿no? Que son algunas imágenes de las que estamos viendo allí a la derecha de la pantalla. Por manifestarse dentro del edificio fue que hubo algunos arrestos. Porque ahora claramente estamos viendo la manifestación fuera. Claro. Y bueno, eso sí. Que es lo que sucede ahora en vivo. Y claro, lo que estamos viendo en este momento, como decíamos, ¿no? En contra de esta visita y del pensamiento, por supuesto, ¿no? De Benjamín Netanyahu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!